Ha sido una noche llena de emociones, de música, de sorpresas. Hemos tenido gaiteros de Guadalajara, seises de Toledo, hemos tenido coros y danzas de Miguel Turra, el coro de Villarrobledo. Y ahora para despedirnos vamos a volver a escuchar el maravilloso sonido de la banda de Illescas y la espectacular voz de Pilar Tejero. Vamos a despedirnos con un clásico de la ópera, Oh mío, Babino Caro. Y nos despedimos hasta la semana que viene con Castilla, la mancha es música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!